El templo para el Señor tiene que ser grandioso, para que todo el mundo escuche sobre Él. Pero ya que mi hijo Salomón es joven y no tiene experiencia, yo me aseguraré de que todo esté listo para que el templo sea construido. ¿Me llamaste padre? Salomón, ven y ayúdame a bajar. Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo, tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado, puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre. Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz, le dará paz a sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Salomón y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Palabra que no pasará en su peligro. ¡Osana, canta Osana! ¡Descobre su peligro! ¡Osana, canta Osana! ¡Descobre su peligro! ¡Cuchillas cortantes! ¡No lo detiene nada! ¡Oh, Martillo Caótico vuelve a destruir a su competencia! Chicos, averigüemos cómo podemos neutralizar a Martillo Caótico. Sí, es imposible bloquearlo. Entonces tendremos que vencerlo con velocidad. ¡Velocidad y sorpresa! Lo que necesitamos es un arma que no se espera. ¡Un arma secreta! Luis, acaban de recibir un mensaje de la competencia de Furia de Robots. ¡Oh, genial! ¡Ya era hora! ¡Hola, equipo Pérez! ¡Felicidades! ¡Han sido seleccionados para la competencia nacional Furia de Robots! Estamos emocionados de que su TQR9000 compita contra lo mejor de lo mejor. Cada equipo debe tener tres miembros máximo, así que necesitamos los nombres de sus miembros al final del día. Ahora, ¡preparen sus robots para arrasar! ¡Vamos a la competencia nacional! ¡Sí! ¡Increíble! Luis, él dijo que solo pueden ir tres personas. ¡Pero nuestro equipo es de cuatro! Ah, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Ah! ¡Un momento, por favor! ¡Competencia nacional! ¡Mejor operador! ¡Yo no le voy a decir! ¡Dile tú! ¡Ok, no importa! ¡Gracias, hermano! ¡Eh, Luis! ¡Lo discutimos y... ¡Ah! ¡Pensamos que... ¡Deberías quedarte! ¡¿Yo?! ¡Yo diseñé el TQR9000! ¡Sí, pero nosotros somos quienes lo operamos! ¡Construimos! ¡Y reparamos el robot! ¡Esas habilidades son las que más se necesitan en la competencia! ¡Pero nos llamamos Equipo Pérez! ¡Porque yo comencé el equipo! ¡Yo planeé todo esto! ¡Y voy a estar en la competencia! ¡Eh, no! ¡Discúlpanos! Tenemos que convencerlo de alguna forma. ¡Sí, porque yo no me quiero quedar! ¡Ah! ¡Pueden creerlo! ¡Yo no diseñé este robot para que ellos vayan a la competencia nacional! ¡Luis, tiene sentido todo lo que dicen! ¡Súper Libro! ¡No, espera, Súper Libro! ¡Ahora no! ¡Necesito convencer a los chicos para ir a la... ¡No! Los llevó a conocer a un hombre que entendió que aunque los humanos hacen planes, el señor es quien tiene la última palabra. ¡Aaah! ¡Ay! ¡Me va a dejar la marca! ¡Ay, no! Yo no tengo tiempo para esto. Tengo que ajustar el TQR 9000 y convencer a los chicos de que yo iré a la competencia. Tuer, haz un infoescaneo y averigüe en dónde estamos. Muy bien. El año es aproximadamente 970 a.C. ¡Listo! Estamos cerca de la Antigua Jerusalén. ¡Vaya! ¿Qué es todo esto? Parece que llegamos a una especie de almacén lleno de materiales de construcción. ¡Mmm! Me pregunto qué construyen. Yo diría que es eso. ¿Qué piensan que es? Si mis cálculos son correctos, ¡es un cine! No, esperen. Eso no puede ser correcto en la Antigua Jerusalén. Apuesto a que será un estadio. ¡O un palacio! O un templo. ¡No! Disculpe. No sabía que había alguien aquí. Yo tampoco. ¿Usted dijo que es un modelo de un templo? Sí. Vengan. Vengan a ver. Yo soy Salomón. Yo soy Luis. Ellos son Anita y Tuercas. Es tan hermoso. Oh, sí. Porque es el templo del Señor. Y miren, ¿ven esto? ¿Ven estas puertas? Adentro estará el hogar permanente del arca del pacto. ¡Ah, sí! El arca es el cofre que contiene las tablas de los diez mandamientos. Muy bien, Tuercas. ¿Y usted diseñó esto? No. Mi padre, el rey David, lo hizo. Pero él no va a construirlo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Las especificaciones no son correctas? Las especificaciones vinieron de Dios. Entonces, no veo ningún problema. ¿Por qué el rey David no puede construirlo? Porque el Señor le dijo que era un hombre de batalla y que no era la persona indicada para hacerlo. El Señor prometió que cuando yo fuera rey, yo sería quien construiría el templo para que el arca del pacto tenga un lugar permanente. Por favor, traigan los planos. Salomón, tu padre lo planeó. Le llevó años reunir todo esto para el templo. Pero no va a construirlo. Seguro está muy enojado. ¿Enojado? Sí. Bueno, yo diseñé un... Bueno, no importa. Pero yo hice toda esta planificación y ahora mis compañeros quieren sacarme del equipo y quizá nunca vea el resultado de mi esfuerzo. Parece que estás un poco enojado. Sí, lo estoy. No es justo. Hice todo ese trabajo y ahora... ¡Arrancó! ¡Ay no! ¡Los planos! Sujeta esto, Tuer. ¡Cuidados! Tú y tus amigos deberían tener más cuidado, hermano. Recuerda ver a ambos lados. O podrías morir. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! Muchas gracias. No. Gracias a ti. Temo que mi hermano Adonías es a veces imprudente. Vengan. Debo contarle al rey que salvaron sus planos de ser destruidos. Quizá los nombre como mis asistentes para la construcción del templo. ¡Vamos! Este es hermoso. ¡Madre! ¡Salomón! Me alegra verte. Luces bien. ¿Cómo está mi padre? El rey quiere verte. Prepárate y le avisaré a su sirviente que llegaste. Sí, madre. Luis, quédate con esos planos hasta que regrese. ¡Seguro, Salo! ¡Y no te preocupes! ¡No construiremos el templo sin ti! ¡Luis! ¿Qué? Dijo que quizá seamos sus asistentes. Quiero ser amigable. No lo llames Salo. ¿No? No. Sí. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Soy el hijo mayor del rey! Es Adonías. ¡Ay, no me cae nada bien! Ni su caballo. Tengo el derecho de tener el trono. ¿Quién está conmigo? Porque con o sin ustedes voy a proclamarme rey. ¿El propio hermano de Salomón quiere robarle el trono? Primero muerto antes de seguirlo. Esto se veía venir desde hace un tiempo. Adonías ha acumulado muchos seguidores fieles. Salomón y Betsabe deben saber que están en peligro. ¡Vamos! ¿Qué quieres, Natán? Adonías se proclamó rey. Si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, debes seguir mi consejo. ¡Vamos! ¿Qué es lo que deseas? Mi señor, usted hizo un juramento delante del señor su Dios cuando me dijo, te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Casi no puedo escuchar nada, ¿escuchan algo? Oh, oh, alguien viene. Su majestad, todo Israel está esperando que anuncie quién será el próximo rey. Si no lo hace, dirán que Salomón y yo nos rebelamos, nos tratarán como criminales y nos matarán en cuanto mi rey haya muerto. Natán, el profeta está aquí para verlo. Mi señor el rey, ¿ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en tu trono? Estaban escuchando por la puerta. ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Escuchando por la puerta? ¿Te refieres a esta puerta? No podíamos oír mucho. Es mejor escuchar por las grietas. ¡Viva el rey Adonías! ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién sería el próximo rey? Salomón será el próximo rey, porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y Judá. Salomón será ungido hoy antes que el sol se ponga. Irá montado en la mula del rey David hasta el manantial de Gijón. No hay tiempo que perder o Adonías encontrará la manera de tomar la delantera. Salomón será ungido hoy antes que el sol se ponga. Salomón como rey, mientras yo aún vivo para presenciar. Quisiera haberle visto la cara a Adonías cuando se dio cuenta de que Salomón es el rey oficialmente. Construcción del templo, aquí vamos. ¡Que viva el rey Salomón! ¡Super Libro! ¡Chicos, estamos adelantándonos en el tiempo! ¡Ahhh! 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 Parece que estamos en una especie de cantera de piedra subterránea, no muy lejos de donde conocimos a Salomón. Sin embargo, avanzamos en el tiempo 12 años. ¿12 años? Chicos, miren, ¿ese no es Salomón? ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no lo sentí! ¡Sí, Salomón! ¡Cuidado! ¡Podría ser Adonías! ¡No! ¡Hola! Anita, Luis, Tuercas, ¿son ustedes? ¿Por qué? ¿En dónde han estado todos estos años? ¡Eh, nosotros! ¡Viajábamos! ¡Pero ya regresamos! ¡Ah! ¡Veo que sigan reuniendo piedras para el templo! Sí, y mucho más ha sucedido en estos años. Mi padre, el rey David, falleció. ¡Oh, lo siento! Y mi hermano Adonías siguió tratando de hacerse rey con conspiraciones turbias, pero ahora también está muerto. ¡Vaya! ¡Pero estamos contentos de verte! ¡Vengan! Tengo algo más que estarán felices de ver. Después de que el rey David murió, comencé a trabajar en su sueño. Pero todavía hay mucho por hacer. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Vengan! ¡Necesito toda la ayuda posible! Los planes del rey David para el templo van saliendo bien. ¡Vaya! Ojalá supiera cómo hacer mis planes para ir a la competencia con Aaron, Adán y Alex. Twerp, ¿qué haces? ¡Oh! Corroboré toda la información que tengo de tu robot y Martillo Caótico. ¡Sí! Y cuando descargo esa información en mi módulo de simulación, puede hacer una simulación en tiempo real para ver cómo le puede ir al equipo Pérez al competir contra Martillo Caótico. ¡Twerp, eres brillante! ¡Preparen sus robots para que arrasen! ¡El equipo Pérez TQR-9000 va cabeza con cabeza con caos mecánico! ¡Esta competencia estará llena de voluntad, habilidad y emoción sin fin! ¡Ay, no! ¡Twerp, congela el cuadro! ¿Qué piensas que es eso? ¿Qué? Ahí, eso, justo del lado donde está caos mecánico. Haz un acercamiento. ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Estoy pensando arma secreta! ¡Ja, ja! ¡Chicos! ¡La primera ceremonia del templo va a comenzar! ¡Vamos! Me pregunto dónde está Salomón. Espero que no llegue tarde. Nunca podrá encontrar un buen lugar. Pienso que probablemente no tendrá ningún problema. ¡Ahí está! ¡Ah, ja, ja! ¡Tiene el mejor lugar de todos! ¡El arca! ¡Asombroso! ¡Es hermosa! Mía, ¿ahora qué hacemos? ¡Shh! La gloria del Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, oh Señor. Mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración. Este es el templo en donde has elegido ser adorado. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo. Que siempre oigan las oraciones que elevo hacia este lugar. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas. Escucha y perdona nuestros pecados. Bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas nos ha dado paz. Que el Señor nos ayude para que cumplamos los mandamientos que les dio a nuestros antepasados. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. ¡Vaya! ¡Eso fue increíble! Sí. ¿Sabes qué? Creo que sé cómo manejar al equipo Pérez. ¡Luis! Hemos estado hablando y decidimos que la persona que debería quedarse es... Yo. ¿Qué? Sí. Yo. Sé que a veces hacemos muchos planes. Planes buenos y que funcionan. Pero a veces Dios permite que hagamos esos planes para que otros los hagan posibles. Vayan ustedes a la competencia. Pero tengo un plan más para ustedes. ¡Bienvenidos a la competencia de Furia de Robots! ¡Donde el TQR-9000 del equipo Pérez enfrentará a martillo caótico! ¡El robot invicto de la competencia, Ful! No puedo ver. Relájate, Anita. Les va a ir excelente. Incluso sin mí. Porque a veces, el plan de Dios es que uno prepare el plato y otro lo sirva. ¡Esta es la primera vez que el equipo Pérez y el TQR-9000 compiten a nivel nacional! ¡Preparen a sus robots para arrasar! Martillo caótico ataca primero, pero el robot del equipo Pérez hace un brillante escape. ¡Esta pelea apenas comienza! ¡El equipo Pérez maniobra rápidamente el TQR-9000 con un posicionamiento excelente para lograr un salto helo! ¡Sabemos que es una de sus especialidades! ¡Martillo cae en picada! Sin tiempo que perder, el equipo Pérez programa su distintivo movimiento. ¡Molino volador! Pero Martillo caótico se impulsa y logra un tiro que pone a 9000 detrás del péndulo de la muerte. ¡Martillo no se lo esperaba y pierde su brazo derecho! ¿Será que el equipo Pérez podrá aprovecharse de esa distracción? ¡El TQR-9000 se posiciona detrás de... ¡Esperen! ¿Qué está haciendo el 9000? ¡Basta! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡Sabía que lo lograrían! ¿Pero cómo? Falla de diseño. La caja de circuito de martillo caótico estaba expuesta. Solo sacamos los circuitos principales. ¡Es un truco muy viejo! ¡Buen plan! ¡Ejecución perfecta! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡El equipo Pérez ganó! Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados Hoy sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser tu fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser tu fiel Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados 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 Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a ser tu fiel Cámbiame y hazme otra vez Y hazme otra vez Señor Y ayúdame a ser Hacerte fiel Cámbiame y hazme otra vez Por siempre Dios Imagina lo que pasa Al viajar juntos Viviendo la historia Volar alto Descubriendo Los misterios Entiendo lo que es verdad Salir Encontraremos Si abrimos el corazón Es la perdona Es la perdona Un agua que alienta La luz que te guía Su amor Bailar a las naciones Que sabe corazones Regalo de Dios para ti Te invito a vivir Te invito a venir La historia a vivir Hermosos tesoros Ven a descubrir Una palabra que no pasará En su peligro Osana, canta Osana Descubre su peligro Osana, canta Osana Descubre su peligro Osana, canta Osana Descubre su peligro Descubre su peligro Descubre Descubre su peligro Ya lo tengo De la esa Descubre su peligro Es una Un hel